Triste que enluta a una familia acá en Miami el día de hoy. Está con nosotros Cristina Avalinote, psicóloga clínica, para entender un poco más de este caso y prevenir en nuestra ciudad hechos como estos. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, un gusto estar contigo. Ya vimos que las autoridades no han confirmado que se trata del cuerpo de Tania y Cristina, pero ¿pudiésemos hablar de un crimen pasional, si es ella? Sí, pudimos hablar de un crimen pasional, el marco del abuso doméstico. No, probablemente esto es una pandemia que está afectando, según la Organización Mundial de la Salud, del 17 al 37% de las mujeres en el mundo. ¿Qué cosa tan terrible que nos está pasando? Y uno se pregunta cómo es posible que realmente las mujeres se queden, ¿no? Porque he visto hoy un video en el que ella decía a una amiga, le confesaba. Justamente, eso es lo que te quiero mostrar, porque cuando ocurren estos hechos, todos estos desenlaces que ya hay algo previo, esta amiga que tú mencionas declaró que no era la primera vez que esta joven de 29 años había sido abusada. Vamos a escuchar. Ella llegó al trabajo una vez, creo que seis, siete, ocho meses atrás, con una costilla fracturada, dolor en la espalda, morados, y ella confesó que era él. Él le encontró algo en el teléfono y parece que ella se quería ya romper con él y él se puso bruto, se puso violento. ¿Cómo prevenir este hecho de haber terminado sin vida? Cuando tú misma decides, ya no más, ya no quiero más el maltrato. Lo que pasa es que no es tan difícil. Esto empieza con un maltrato emocional, que generalmente la mujer no lo denuncia porque lo ve como un conflicto de pareja. Pero este es el primer paso. Entonces, cuando alguien nos abusa verbalmente, emocionalmente, ojo, tenemos que tener mucho cuidado y pensar que esto puede escalar a después el abuso físico. Hay muchas razones por las cuales las mujeres no las dejan. Miedo a que, bueno, tome represalias contra la familia, contra ella misma. La secreta esperanza, Luciana, de poder cambiarlo. Y, bueno, conmigo va a ser mejor. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Y también hay trastornos, trastornos de personalidad. Ah, justamente ahí es donde quiero andar. En el comienzo de todo esto, ¿cuál es el origen de un hecho de violencia doméstica que puede terminar o no en un asesinato? ¿Pérdida de valores? Quizás te pregunto, como dice el padre de la joven, vamos a escucharla. ¿Dónde está? Me la tienen amarrada. Está gritando, ¿cómo la puedo ayudar? Yo estoy desesperado, como cualquier padre. Este país, el mundo se está poniendo muy seco. ¿No estamos olvidando de los valores humanos? ¿Es eso? Exactamente. Estamos en un mundo realmente en donde nos estamos deshumanizando todos. Y yo creo que es producto también de este desarrollo tecnológico. Ponemos aparatos como computadoras y teléfonos. Nos estamos deshumanizando. Es decir, en lugar de haber este contacto humano. Pero, Cristina, como reza el dicho, hay amores que realmente matan. Aunque ames profundamente a una persona, ¿eres capaz de quitarle la vida por amor? Porque me recuerdo, discúlpame, es que me recuerdo el caso del joven que mató a su esposa y lo colgó a Facebook. ¿Te acuerdas de ese caso, Tere Medina, quien justamente se negaba también a aceptar la pérdida de la relación? Producción, me pueden colocar para recordar ese caso. También, ¿los amores matan, Cristina? Por supuesto que pueden matar cuando son enfermos. Porque a su vez, si vemos el perfil de estos hombres, quieren de alguna manera subordinar a la mujer, se sienten impotentes frente a ella. Ese es Derek Blanco, ¿se acuerdan? Cuando le quitó la vida a Jenny. Este fue un caso más patético. Hace un año, Cristina, estábamos hablando justamente, esto fue el 8 de agosto del año pasado. Estábamos acá hablando de este caso. ¿Algo más cruento que colgar su fotografía en Facebook? Claro, bueno, porque son perversiones, realmente son trastornos severos de la personalidad. Muchos de estas personas en realidad están enfermos, tienen trastornos bipolares, o están transcurriendo una esquizofrenia, o algún problema, algún traumatismo cerebral. En otros casos son sencillamente psicópatas. Ahora, ¿podríamos decir que estas relaciones en algunos momentos pudieran ser normales? Porque quiero presentar un video en donde justamente Tania celebraba muy feliz el cumpleaños con su novio. Vamos a ver. Hola Tania, muchas felicidades para ella. Espero que le guste. Feliz cumpleaños, chico. Te amo. Bueno, y ahí la veíamos también bailando. Ella vivía momentos también de felicidad. ¿Es normal, altos y bajos en una relación de violencia doméstica? Por supuesto, porque después que viene el episodio, que generalmente son episodicos cada tanto, pide perdón, dice que esta es la última vez, que lo disculpe. Y entonces la mujer regresa. Y regresa también con ello la violencia doméstica, que cada vez después el golpe se hace más frecuente. Hasta que termina en esto. A ver, esto es una adulta. Era una chica de 28 años. Pero los padres, ¿cómo pueden en un caso como este, cuando no se trata de un niño, cuando no es un adolescente, tratar de mediar en este tipo de relaciones? Vamos a escuchar lo que la madre nos contaba cuando comenzaban a sucederse todos los hechos que desencadenaron con lo que vimos hoy. Horrible. Es una cosa, es una experiencia que no solo deseo a nadie. Vaya, ningún padre debe de estar pasando por esto. Bueno, evidentemente, ni los familiares, ni los amigos, pero ¿cómo pueden intervenir sus amigas? ¿Cómo pueden intervenir los vecinos? Los padres que conocen la relación y a veces se dan cuenta, más que los propios involucrados, que hay un caso de violencia doméstica. Yo creo que involucrarse es muy importante, advertir es muy importante, pero déjame decirte que en el 80% de estos casos, lamentablemente, la víctima no hace caso. Porque está, en este caso era una chica grande, está muy enamorada, está muy convencida que las cosas van a cambiar. Y además, en muchos casos también tienen trastornos, en los cuales adoptan los valores, los principios de estos abusadores y dicen, tal vez me lo merezca, tal vez yo tengo la culpa, secretamente, y entonces continúa la relación. Bueno, y hay que decir que después que ellos culminaron la relación hace dos meses, el joven había comprado un dispositivo para rastrear sus llamadas. Era una relación tormentosa, tal parece. Claro, porque son muy controladores, muy celosos y al principio totalmente seductores. Por eso entra la mujer, es el príncipe azul. Cristina Valinotti, psicóloga clínica, muchas gracias por habernos ayudado a tratar un poco más de este caso y también a la población, a cómo prevenirlos. Y también, otro adolescente se ha encontrado... Gracias.